Música Asociaciones de Artesanos de Zipaquira se reunieron en el municipio para poder conformar una federación para así poder ser escuchados ante el gobierno nacional. Bueno, primero que todo, los artesanos han sido incluidos desde el año pasado en el Consejo Municipal de Turismo, entendiendo que ese consejo es quien fija las principales directrices de turismo en el municipio, está conformado por representantes del sector hotelero, restaurantes, guías de turismo, operadores de turismo, de atractivos turísticos. Entonces tenemos en los mismos espacios sentados a los artesanos con los diferentes representantes de los sectores, lo que nos garantiza que se conozcan, se reconozcan, se articulen y entre todos se ayuden en un proyecto conjunto. Ese es un primer paso que es el de la planificación y el del reconocimiento y articulación de los actores sin el cual el turismo no tiene significado, porque el turismo se basa en cómo todos se conocen, se articulan y se complementan y se encadenan productivamente. Eso es un paso. Por el otro es cómo fortalecer las competencias laborales de los artesanos. Desde el punto de vista del fortalecimiento de las competencias laborales de los artesanos, en este momento estamos trabajando en un convenio con Artesanías de Colombia, donde hay un laboratorio de diseño e innovación y casi que una atención personalizada por artesano frente a análisis de sus productos, análisis de diseño de productos, análisis de la calidad también de los productos y en donde desde Artesanías de Colombia se le está dando un direccionamiento cada uno de los artesanos diciéndole qué cosas deben corregir, qué cosas deben fortalecer, qué tipo de productos deben sacar. Entonces es muy importante que cuando se hable de fortalecimiento artesanal se piense en cómo acompañar a los artesanos en fortalecer sus conocimientos y sus habilidades para que tengan productos mucho más competitivos en el mercado. Eso es esencial. A la par, estamos desarrollando diferentes capacitaciones ya en otros temas como emprendimiento, iniciativa empresarial, en convenio con el SENA, con la UNAD, con diferentes entidades, a partir de las cuales esperamos que adquieran habilidades, más allá de lo productivo, habilidades empresariales, cómo administrar el negocio y cómo generar nuevas herramientas al respecto. Y el componente de la comercialización que es el que se espera fortalecer con el proyecto grande que tenemos, que esperamos sea llevado a buen término con el Viceministerio de Turismo, que es la creación del centro artesanal en el Parque Villaveses, un proyecto de 5 mil millones de pesos, pero también esa comercialización, por el momento, reemplazarla con unas ferias itinerantes en el municipio de Zipaquirá, que sea una oportunidad y una vitrina para los artesanos y para mejorar sus ingresos. Estamos en ese camino y esperamos que todas estas acciones tengan un impacto sobre... ¿Cuáles van a ser los artesanos que van a ser favorecidos de todos los proyectos que ustedes piensan realizar? Nosotros no ponemos la medida, sino que la medida prácticamente la ponen los mismos artesanos. Nosotros simplemente tenemos una comunidad artesanal ya reconocida, a la cual convocamos e invitamos siempre que haya un proyecto. Algunos deciden voluntariamente no participar en ciertos eventos, otros deciden participar, pero quien realmente se pone la limitación frente a la participación o no, es la misma comunidad artesanal en su caso. Pero nosotros todos los programas que abrimos, los abrimos para todos, no siempre están todos los cupos llenos, pero más por la voluntad. Hay gente que a veces tiene otras prioridades en su momento, eso es completamente respetable, pero nosotros no tenemos una limitación. Lo que sí hay que tener claro es, dentro de la lógica artesanal, qué se considera una artesanía, qué se considera una manualidad, y si los dos se pueden meter en un mismo espacio desde el punto de vista práctico. Tuvimos una experiencia con Expo Artesanías. En diciembre vamos a participar como municipio en Expo Artesanías. Es la primera vez que Zipaquira participa en este evento en Corferias. Y nos encontramos con que de una gran cantidad de productos que enviamos, solo clasificaron cuatro o cinco productos. Eso quiere decir que estamos midiendo nuestros productos a nivel nacional ya, y estamos ante unos jurados nacionales diciéndoles, estos son los productos, y ellos nos están diciendo, de todos estos nos parece que estos son los más competitivos. No somos nosotros los que estamos con nosotros, sino es el mercado y de cierta forma las personas que han estado involucradas con eso. Entonces, si nos encontramos con esa realidad, quiere decir que sí, tenemos que fortalecer mucho el tema de la producción y de la calidad, sin decir que aquí haya mala calidad, porque tenemos una gente que trabaja muy bien, y tenemos personas que están innovando y generando cosas nuevas todo el tiempo, y eso nos parece muy importante. ¿Se realiza algún tipo de convocatoria para que las personas puedan formar parte de estos grupos, de estas organizaciones? Sí, pero yo pienso que la convocatoria más efectiva es la que se hace desde los mismos gremios, desde las mismas asociaciones, porque las experiencias conocidas por nosotros frente a organizaciones que los mismos municipios generan, organizaciones que los municipios gestionan, son asociaciones que tienen una, digamos, una debilidad y tienen un tiempo de duración corto. Las asociaciones que más perduran en el tiempo, las más fuertes, son las que surgen de la misma necesidad de la gente. La gente se asocia por un interés común, y ese interés común es la que los lleva a permanecer en el tiempo, en el largo plazo. Muchas veces lo que hacen los municipios es conformar asociaciones solo para de pronto entregar determinadas ayudas de momento, y todo se queda allí, en la entrega de la ayuda y la asociatividad se diluye en un interés momentáneo. Esas asociatividades no nos sirven, y necesitamos ejercicios como el que se está dando al día de hoy, en el que la gente está pensando en asociarse como gremio, pero buscando un beneficio, primero, solidario, común, pero también de largo aliento y de largo plazo, que no se quede en la coyuntura y la oportunidad del momento, sino que se visualice hacia futuro, y por qué no a futuro también el gremio artesanal piense con ahorros en comprar un predio para poder organizarse, y saber que todo ese espacio fue con el fruto de su trabajo y de su esfuerzo, eso me parece completamente deseable y aplaudible, y respaldo completamente esa iniciativa. Bueno, doctor, para finalizar, me gustaría que le hiciera una invitación a todos los hipaquireños, en especial a los televidentes de Aprecus Noticias, que son artesanos y quieren pertenecer a este tipo de eventos, o sea, este tipo de gremios que ustedes hacen convocatorias, asesinos para que no se queden atrás y también participen. Claro. Bueno, primero que todo, que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico, Edificio de la Alcaldía Municipal, Carrera Octava 575, que allí se acerquen y dirigencien una ficha de caracterización que nosotros tenemos para conocer al artesano, para conocer sus datos, lo que produce, para tenerlo en nuestra base de datos, que es lo más importante, porque así podemos convocarlo. Entonces, que hacer que la Secretaría de Desarrollo Económico, al área empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, y allá nosotros le iremos indicando cómo hacer parte de los programas que nosotros manejamos en el municipio de Zipaquirá. ¡Gracias!